Santa Sede, catequesis del Papa Francisco sobre su viaje a Cuba y Estados Unidos. La audiencia general de este miércoles en la Plaza de San Pedro tuvo como protagonista el reciente viaje del Papa Francisco a Cuba y Estados Unidos. El pontífice realizó en su catequesis un balance de su visita a los dos países detallando algunas vivencias. También habló de la familia puesto que acudió a Norteamérica para clausurar el encuentro mundial de las familias en Filadelfia. El Papa Francisco, hablando en Cuba, manifestó que la misericordia de Dios es más grande que cada herida, cada conflicto, cada ideología. Por otro lado, señaló que la familia es la alianza fecunda entre el hombre y la mujer, es la respuesta al gran desafío de nuestro mundo, que es un desafío doble, la fragmentación y la masificación, los extremos que conviven y se sostienen mutuamente y juntos sostienen el modelo económico consumista. Recordó que Misionero de la Misericordia fue el lema de su visita a Cuba, una tierra rica de belleza natural, de cultura y de fe. He podido compartir con el pueblo cubano la esperanza del cumplirse la profecía de San Juan Pablo II, que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba, dijo en la Plaza de San Pedro. El pontífice pidió, no más cierres, no más explotación de la pobreza, sino libertad en la dignidad. He querido animar a llevar hacia adelante la construcción social en la fidelidad a su principio fundamental, que todos los hombres son creados por Dios iguales y dotados de derechos inalienables, como la vida, la libertad y el perseguir la felicidad. Estos valores, compartidos por todos, encuentran en el Evangelio su pleno cumplimiento, como lo ha evidenciado la canonización del padre Junípero Serra, franciscano, gran evangelizador de la California. Sobre el nuevo santo dijo que muestra el camino de la alegría, ir y compartir con los otros el amor de Cristo.